la propuesta del frente nacional de petróleo para venezuela sería inviable por confidencial de semana la propuesta del presidente de un frente nacional para venezuela tiene mucho detenir al el mandatario le quiere dar un salvadillas a maduro y por eso se lanzó a promover unas nuevas elecciones y a pedir una amnistía nacional e internacional pocos entienden de dónde saca la idea de que la figura que tuvo colombia de alternarse el poder tras la dictadura de rojas pinilla pueda ser viable en el vecino país el frente nacional no sólo implicaba turnarse el poder cada cuatro años sino la paridad en todas las instituciones del estado es decir dividir milimétricamente por mitades al gabinete gobernaciones alcaldías rama judicial y organismos de control de verdad ve posible que el dictador pueda dividirse el poder con una oposición liderada por María Corina Machado quien sería el primer presidente